Este viernes 12 de diciembre, Empresarios del Cesar celebrarán la cuarta versión del reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero, una serie de premios otorgados por la Cámara de Comercio de Valledupar como un estímulo al esfuerzo que las empresas realizan cada año para mejorar sus productos y servicios. Donde los microempresarios y empresarios más destacados con mayor rendimiento económico, con mayor entrega, van a ser reconocidos a pesar de las dificultades que han tenido que superar por la situación de inseguridad que vive esta región del país. Este año la cita es en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, donde se rendirá un homenaje póstumo al exalcalde de Valledupar, Aníbal Martínez Zuleta, y a la periodista Lolita Costa Maestre. Por todo lo que le entregó a Valledupar y a esta región del país, igualmente un reconocimiento muy especial a Lolita Costa y al Contralor General de la República como el servidor público destacado de la región. Este año la velada empresarial ha sido preparada con miras a ofrecer un evento especial que logre continuar posicionándose a nivel regional y nacional. Quienes no puedan asistir podrán ver y escuchar la transmisión en vivo por el Canal 12 de Claro y Radio Guatapurí.